Se concede el uso de la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para referirse a favor del dictamen. Adelante, senadora. Con su permiso, presidenta. Compañeros senadores, la violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido en uno de los problemas más grandes en México desde hace décadas. Adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona, afecta las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población, limitando a las personas en el ejercicio pleno de sus libertades. En 2019 se estimó que para hacer frente al creciente poder de las organizaciones criminales era necesaria la creación de la Guardia Nacional, la cual se constituyó como una institución civil, disciplinada y profesional, encargada de las funciones de seguridad pública de la federación. Que quede claro, la Guardia Nacional continuará como una institución policial adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, como un órgano desconcentrado de esta secretaría, como lo mandata el artículo 21 constitucional. El control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, que se transfiere a Sedena, se llevará a cabo estrictamente en términos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual será definida por la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Se reitera, las reformas y adiciones y derogaciones, materia de la minuta objeto de discusión, de ninguna manera modifican la naturaleza civil y de seguridad pública de la Guardia Nacional. Únicamente se actualiza la ley para dar causa efectivo a lo que desde 2019 aprobó el constituyente permanente en el sentido de que la Guardia Nacional se constituiría con los elementos de la policía militar y la policía naval que determine el Ejecutivo Federal. Ahora bien, compañeras y compañeros, con todo el respeto que me merece el pueblo de México, sí es necesario traer esa memoria histórica y que al parecer ustedes se niegan a traerla. La memoria histórica que yo viví desde joven, desde el artero crimen de un estudiante de la Escuela de Medicina de la Facultad Nicolaita, cuando gobernaba Michoacán el nefasto asesino de Agustín Arriaga Rivera. Me duele, me duele porque ese fue el cauce del gran movimiento que se generó en México y que de ahí vinieron otros crímenes de lesa humanidad. Chihuahua, 1972, los estudiantes universitarios que se constituyeron en un gran frente popular para contener la guerra sucia y las acciones directas y represivas del Estado que entonces gobernaba el PRIista Oscar Flores. Marcó su gobierno con actos terroristas, con crímenes de Estado, con tortura, con secuestro, con asesinatos y desapariciones forzadas. Y el más odiado y el más temido fue Miguel Nazararo, 1978-1982, que era director federal de seguridad, a quien se le acusa de la desaparición del hijo, de la gran luchadora social, de esa gran mujer de Rosario Ibarra de Piedra, el halconazo del jueves de Corpus, donde fueron asesinados más de 225 jóvenes entre los 14 y los 22 años. Esa sangre nueva que se regó en México y que ustedes aún no han entendido el dolor que nos han causado los que vivimos, los que venimos de esa época de tragedia, de terror y de horror y que entonces esos gobiernos nefastos de Luis Echeverría Álvarez, el asesino que allá está con el demonio, de José López Portillo, de Gustavo Díaz Ordaz y ese criminal asqueroso de Nazararo, que se pudran en el infierno y que venga a la memoria de ustedes la reflexión y el pensamiento que hoy es necesario cambiar, que no nos ocupe preocuparnos de que el ejército mexicano es un gran ejército, el que hoy tenemos bajo el mando de un gran presidente, de un civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiero pensar, compañeros, que el alma sucia y asquerosa de esos criminales hoy permea en el ánimo de ustedes para negar un voto a esta gran reforma. Gracias.